¡Suscríbete al canal! He convertido esta zona en mía Y eso es muy peligroso Sobre todo porque... Nos van a dar al tigre esta gente Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a ver que ocurre Quitamos el pause Tendríamos que entrar con esta gente aquí Después meteríamos a esta gente Después a esto, después a esto Y... vale, los caballos Los hemos perdido ya del todo Y lo que tendríamos que hacer sería Con estos, le endiñaríamos a estos Vamos Venga Vamos a ver Preparados todos, preparados todos Madre mía Esto va a ser una masacre Pero vamos En toda regla De todas maneras Había que intentarlo A ver Venga Podríamos subir ahí arriba No sé si podríamos... No Se van a quedar atascados Madre mía Ahí suenan palos Pero palos de los que duelen Sabéis, ¿no? Madre mía Dios Que no van a llegar No van a llegar Los asesinos se han quedado atascados Este podría llegar Pero se lo van a cargar ahí en el camino Yo mientras voy a abrirme mis pastelitos Y esta táctica no sé yo Hasta qué punto ha sido buena o no La verdad Oh ¡Destrozad! ¡Adelante mis valientes! ¿Puedes venir para acá? No sé si va a funcionar No lo tengo ni idea Pero... Oye A lo mejor Conseguimos que esto se haga nuestro Mira, baja la bandera No me había dado cuenta De que en este juego bajaban la bandera ¡Toma ya! Pues vamos para adentro ¿Cómo estáis? ¡Adentro! ¡Totototototototototá! ¡Vamos! ¡Wee! Todos para adentro Vamos, vamos, vamos Vamos Todos para adentro ¡Wee! 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 Vamos para adentro Venga, vamos Bueno, vamos a cargarnos ¡Hemos vencido, Sire! No me ha dado tiempo Yo voy a abrir mi pastelito Que me ha dejado ahí a media Y... Tengo... Ganas Va ¡Yo! ¡Qué bueno está! Los asesinos del mundo son extensos Pero también mi plantación de tomales ¡Qué bueno! Pues nada, chicos Un vídeo de tres minutos Genial, ¿verdad? Si es que... ¡Va, madre! ¡Madre mía! ¡Nos vemos el próximo día, ¿no? ¡Venga, buen camino! ¡Nos vemos el próximo día, ¿no? ¡Nos vemos el próximo día!